José Carlos, tú crees en Dios por fe y por ciencia, ¿no? Yo creo, sí, la respuesta rápida es sí. Fíjate, gracias por hacerme esa pregunta, porque es una de las cosas que me he encontrado ahora que estoy dando conferencias también sobre el libro y en otras intervenciones en YouTube y en otras entrevistas, de gente católica y gente creyente, buena gente, que te dice, yo no necesito la ciencia, yo solo necesito la gracia de Dios. Incluso despreciando, ¿sabes?, los argumentos científicos y... Pensando que no se pueden conciliar, o sea, que no. Sí, y que además... Que la ciencia va por otro lado. Exacto, y que, mira, déjame en paz, Dios, si Dios quiere, tendrás fe. No seas racionalista. Sí, y en esa frase estoy muy de acuerdo, no seas racionalista. Pero tengo que decir dos cosas. Primero, la existencia de Dios creador. No de Jesucristo como Dios o de las otras verdades de la Trinidad, de la existencia del alma o de las otras verdades de la Iglesia Católica. La existencia de Dios creador pertenece a eso que decía Santo Tomás, prolegó menos de la fe. Es decir, no son ni fe. Toda persona racional puede llegar a la existencia de Dios sin necesidad de fe. Y espero no estar escandalizando a nadie. No, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y lo dice el Concilio Vaticano I, también dice, mire, ustedes pueden llegar a la existencia de Dios sin ser cristianos. De hecho, hay muchos ejemplos aquí de gente, de científicos que se han convertido porque la ciencia no les ha dejado más remedio que convertirse. Ahora, las otras verdades, no. Han tenido que ser humildes para eso. Absolutamente. Eso sí es verdad. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerse Dios. Absolutamente. Que hay muchas personas que se creen en Dios. Completamente. Hoy día, ¿no? Y yo creo que una de las razones, de hecho lo menciono en el libro al final, al final del libro uno queda con la pregunta de, bueno, y entonces, ¿por qué hay ateos? ¿Por qué hay científicos que son ateos? Aunque hay una verdadera minoría, es importante decirlo, menos del 10% de los últimos premios Nobel de física y química de los últimos 100 años se consideran ateos. Es decir, el 90% no lo saben. Pero la pregunta es válida. Si esto es así, ¿cómo es que hay gente que es atea? Y una de las razones es precisamente la soberbia. Y yo menciono, cito, literalmente, a un filósofo ateo que dice, no, yo es que no quiero creer en Dios. Yo no quiero tener, no quiero la necesidad de Dios. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. ¿Qué es realmente lo que está diciendo? Y aquí soy yo el que interpreto. Pero lo que está diciendo es, yo no quiero ser criatura. Yo quiero ser como Dios. Exactamente. Entonces, en el momento en que te das cuenta de que tienes dignidad de cosa creada, pero no tienes dignidad de Dios, hay mucha gente que se revela contra ello. Mucha gente, no. Hay algunos que se revela. Eso sucede en los políticos de hoy, por ejemplo, o en los historiadores, ¿no? Que quieren convertirse en dueños de la historia y la cuentan a sabiendas de que lo que están contando, mejor dicho, no es verdad. La manipulan, la tergiversan, unos hechos o unos personajes que existieron. Porque quieren cambiarlo, porque no les gusta cómo es la cosa. De hecho, también hay muchos ejemplos de eso aquí. Y fíjate que cuando hablábamos del padre Lemaitre, cuando el padre Lemaitre demuestra la teoría del Big Bang, hay algunos científicos ateos que tergiversan los datos, incluso para evitar que esa teoría salga a la luz. Y durante los siguientes 20 años, hasta que él fallece, en 1966, hay muchos, o bueno, muchos, varios científicos renombrados, y que menciono, que no son honestos intelectualmente. Porque lo que tú estás diciendo es no solo humildad, sino honestidad intelectual. Y las ideologías condicionan también la verdad. Yo le llamo, esto es una fe atea. El ateísmo es como una religión, es como una ideología. De hecho, es algo, ¿sabes?, sustitutivo en muchas ocasiones de Dios, y que lo echa. Cuando alguien te dice, José Carlos, yo soy ateo, en el fondo, eso no puede ser así, ¿no? O muy contados casos. Hay muy contados casos. De hecho, ya te digo, la CIA, también lo menciono, aquí la CIA dice, ha calculado cuántos ateos en el mundo, y dice que hay un 3.8% de ateos en el mundo, que son muy pequeños, muy pocos. Pero hay bastantes que son lo que se llama agnósticos. Y contra eso, también quiero decir algo. Yo puedo ser agnóstico, Chema, en... Si a mí me preguntas, ¿cuál es la composición de este papel? Pues, oye, es interesante saberlo, pero no lo sé. Y, pues mira, no lo voy a buscar en la próxima hora. A lo mejor luego lo miro y tal, pero no, porque no es importante. Si yo te digo, Dios existe, y tú no lo sabes, y como es una cosa importante, es relevante, es fundamental para el resto de tu vida, tienes la obligación de buscarlo. Tienes la obligación de buscar una respuesta. Con lo cual, lo que yo digo, es que el agnosticismo siempre tiene que ser una parada temporal durante, en el camino de la vida. Y al final puedes tomar la decisión de que, ah, no, Dios no existe, y dar una respuesta a esa pregunta, o Dios existe, y dar la respuesta positiva. Pero el agnosticismo se convierte en una especie de mar de los sargazos. El mar de los sargazos es ese sitio que no tiene vientos, que no tiene mareas, que el barco se queda parado, y que además no avanzas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el agnosticismo, porque es una... como el ateísmo repugna al ser humano. Decir, Dios no existe es algo que todas las fibras del ser humano dicen, eso no puede ser, porque lo estamos viendo, y el ser humano es naturalmente ateísta. El agnosticismo puede ser el refugio, si me permite esa palabra, el refugio, el otro refugio, el antirrefugio, de aquellos que no quieren aceptar la existencia de Dios. No quieren, y que en el fondo es, bueno, pues no quieren, puede ser también una ignorancia culpable, ¿no? Es decir, de quedarme aquí, donde estoy, y no quiero saber más, no quiero llegar al fondo de la verdad, o no quiero rendirme a la evidencia. De hecho, de eso se trata, exactamente. De hecho, hasta cierto punto este libro también viene a decir, mira, si no lo sabes, lo puedes encontrar. Claro. Si no lo quieres encontrar, es como tú dices, es ignorancia culpable a partir de ahí. Exactamente. A las cosas por su nombre. Hay una cosa, fíjate, José Carlos, que a mí me llama la atención, y es la formación del universo, ¿no? De lo que conocemos del universo, porque claro, estamos hablando de infinidad de galaxias, ¿no? Y por supuesto, muchos más planetas, hace doce mil, trece mil setecientos, trece mil setecientos años. Es decir, y yo pienso en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por supuesto que para nosotros es Dios, pero también como personaje histórico, y como el personaje más relevante de la historia que nosotros conocemos, ¿no? Que vino hace dos mil veintitrés años a la Tierra. Es decir, ¿tú crees que pudo haber ido a otros planetas? ¿Y por qué tantos años después de la formación del universo? A mí es algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Desde fuera, es decir, estamos hablando de muchísimos millones de años, ¿no? Y sin embargo, Cristo decide venir a la Tierra hace dos mil veintitrés. A ver, no sé si te he puesto un umbrete. No, 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 abres la caja. Pero vamos, te voy a contestar. Primero, hay que recordar que para Dios el tiempo no existe. Es cierto. ¿Sabes? Con lo cual, nosotros trece mil setecientos millones de años, para Él, lo dice la Biblia, es un suspiro, es nada. Entonces, Él lo ve todo en presente. Es imposible para nosotros entenderlo. Pero el hecho de que sea imposible para nosotros entenderlo, no demuestra que Dios no existe, demuestra que nosotros no somos Dios. Hay muchas veces que la gente dice, yo no lo puedo entender. Digo, hombre, es que si pudieras, tú serías como Él, ¿sabes? Y como no eres como Él, pues eso demuestra que... De hecho, eso es lo que le... Una frase famosa de Graham Greene, cuando se convirtió en el catolicismo, decía, mira, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. Porque si lo comprendes, es que soy como Él. Hasta ahí, hasta ahí, la primera cosa. Lo segundo. Fíjate, en una de las presentaciones del libro que hice en Alicante, una persona del público hizo esa pregunta. Yo estaba presentando el libro, al que le agradezco desde aquí una vez más, a Monseñor Munilla, estaba el obispo de Orihuel Alicante, estaba allí con nosotros, y él contestó esa pregunta. Y lo hizo, la verdad es que muy bien, y voy a parafrasearle, si me permites. Él decía, mira, el hecho de que el universo esté tan inmenso, y que nosotros seamos en una pequeña bolita, en una esquina, lo único que demuestra es lo que nos quiere Dios. Todo eso lo ha hecho para nosotros. Todo eso lo ha hecho para nosotros. Entonces, eso no te debe sorprender. Lo único que dice es la magnificencia del amor de Dios por nosotros. Yo añado una cosa más. Hay que recordar, un solo alma vale más que todo eso. Un solo alma vale más que todo eso. Es decir, en esta pequeña bola, que llamamos mundo, está el mayor valor del universo. Todo eso que miramos y que nos sorprende, tiene menos valor que un solo alma humana. Y luego la tercera pregunta, que también lo se hiciera. Bueno, ¿y entonces existen los extraterrestres? Pero mire, puede ser, puede ser. Dios, en su creatividad, puede haber creado lo que quiera. ¿Quién soy yo para decirle a él lo que sí o lo que no? Ahora, también debo decir, es improbable. Desde el punto de vista puramente estadístico, es improbable. ¿Por qué? Porque es enormemente improbable que haya existido un mundo como el nuestro. Es inconcebible desde el punto de vista estadístico que tú y yo estemos aquí. Lo que yo llamo el universo antrópico, es decir, un universo que permite la vida humana, y lo describo en el libro, y es otra de las pruebas desde la física que lleva a la existencia de Dios, es altísimamente improbable. Con lo cual, si es altísimamente improbable que haya uno, es doblemente improbable que haya más de uno. Pero lo suelo explicar de esta forma. Si tú ves a tu vecino que le toca la lotería hoy, y mañana, y al día siguiente, no a tu vecino, a Borja, que está aquí. Imagínate que a Borja le toca la lotería y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. ¿Qué es lo que piensas? ¿Que Borja está haciendo trampas? ¿Que Borja sabe los números? Alguien se lo está, eso no puede ser. Y sin embargo, eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos ha tocado la lotería porque estamos aquí. Y eso lo calculo en el libro. ¿Cuáles son las probabilidades de tener un universo antrópico, un mundo, algo que haya permitido la vida? Pues es inconmesurablemente pequeña. Mira, te voy a dar solo un dato. Roger Penrose, que es premio Nobel de Física del año 2020, calculó las posibilidades de tener un mundo antrópico batándose en la entropía, en la segunda ley de la termodinámica. Para hacer la historia muy corta, porque los cálculos están en el libro y la explicación también está en el libro, calculó toda la entropía de cada uno de los variones del universo, calculó el número de los variones del universo. No, estás hablando en chino o en tagalo. No, te voy a contar. Para los telespectadores, me refiero. Pues calculó todas las partículas subatómicas del universo. Vamos a llamarlo así. 10 elevado a 81. Calculó cuál es la entropía, que es una medida física de cada uno de ellos, que es 10 elevado a 43. Y dijo, vamos a ver, para tener un universo como el nuestro, con la entropía, es decir, con el nivel de orden que tenemos, ¿cuántos universos, cuántos números de lotería se han tenido que repartir? Es decir, yo tengo el número de lotería ganador, como Borja, que le ha tocado la lotería. ¿Y cuántos números de lotería? Porque, claro, si hay solo dos, pues, hombre, hemos tenido suerte, pero tampoco tanta. Si hay tres, pues, un poquito más. Bueno, pues es 10 elevado a 10 elevado a 123. Ahora, ¿ese número cómo es? Es inconcebible, Chema. Cuando digo inconcebible, es... Fíjate, una de las personas con las que estaba, ¿sabes?, en una entrevista, uno de los telespectadores, lo puso en ChatGPT. A ver, vamos a ver, ¿cuánto es? Calcúlame, ChatGPT, ¿cuánto es 10 elevado a 10 elevado a 123? Y la respuesta fue, eso es imposible de calcular. El propio ChatGPT te dice, eso no se puede calcular. Hemos tenido, tenemos el número de lotería, de un número tan inmenso de números de lotería que se han repartido, que no se puede calcular en ninguno de los ordenadores que está hoy, que tenemos. No hay, no cabe, ¿vale? Tendríamos que escribir, no sé, infinitos números de folios con ese número. Bueno, pues esa es la suerte que hemos tenido. Por eso digo, si a Borja le toca la lotería todos los días, decimos, ah, Borja está haciendo trampa. Pero si a nosotros nos ha tocado la lotería, y nos ha tocado la lotería porque estoy yo aquí, tú estás ahí, y no deberíamos estar basándonos puramente en la ley de las estadísticas, entonces, ¿qué nos ha tocado? Eso significa que hay un ser, eso que llamamos Dios, que quiere que tú y yo estemos aquí. Recuerda que al principio dije, solo hay dos opciones, o Dios existe o Dios no existe. Las cosas no suceden por casualidad, sino por causalidad. Absolutamente. Y además, en el caso hipotético o remoto de que pudiera existir vida en otros planetas, eso no dejaría de ratificarnos en que Dios existe. Absolutamente, eso es, lo único que pasa es que Dios ha decidido, en su magnificencia y en su sabiduría, crear otros seres en otros mundos. No tiene nada de, a nosotros no tiene nada de particular. Efectivamente. Cuéntanos, tú has estado los diez últimos años viviendo en Francia. Sí. Has dado muchas vueltas, eres un auténtico trotamundos. Sí. Cuéntanos un poco. Me decías cuántas mudanzas habéis hecho vosotros. Yo también he hecho mudanzas. Llevo treinta años fuera de España. He llevado hace tres, sí, más o menos hace tres. Mi mujer es austríaca, como te decía. De hecho, me he encontrado en España que es muy distinta de la que yo me fui. Te he estado contando. Los últimos diez o once años he estado en Francia, o sea, antes de volver a España. Antes estuve en Alemania. Previamente viví en, estoy intentando, en Ucrania, en Ucrania y Rusia. Qué valgo. Sí, en la época de la Revolución Naranja. Previamente en Israel. La verdad es que, ahora que lo pienso, está en todos los sitios que salen las noticias. Pues sí. Estuve en Israel en la segunda intifada también, en la época del 11 de septiembre. En la época, vamos, tuve, vivía allí durante tres años. Estabas trabajando allí. Sí. Entonces era el director general de una multinacional americana y llevaba todo Oriente Medio. Entonces estaba en Tel Aviv. Y te pilló la segunda intifada ahí. Sí, de hecho es donde, esto no lo cuento en el libro, pero vamos a ver. Sí, no, pero nos interesa. Y a los telespectadores nos interesa también conocerte a ti, el autor del libro, claro. Sí, pues es donde, digo, yo suelo decir donde me convertí, cosa que no es verdad. Porque yo era católico, yo siempre he sido católico, gracias a Dios. La fe en tu familia, ¿no? Sí. Tus padres. Y además, practicante, en el sentido de que iba a misa. Pero la verdad es que, visto desde donde estoy hoy, era un poco tibio. En el sentido de que no formaba parte, no era algo sustancial a lo que yo sé. Lo hacías por inercia también, algunas veces. Sí, sí. Y también gracias a Dios, oye, porque cualquier tipo de fe, cuando se conserva, hay que conservarla. No se debe despreciar nada. Sí. ¿Sabes? Incluso si vas a misa por obligación, ve a misa por obligación. Mejor es ir que no ir. Absolutamente. Oye, mejor si vas con devoción y además todo lo que tú quieras, pero tú ve. Es como el que reza el rosario, pero el que no me entero. Bueno, pues rézalo. Da igual. Tú tuviste esa formación entonces católica en tu casa. Sí. Pero llegó un momento en el que hubo un antes y un después, ¿no? Sí. Y fue exactamente en Israel. Entonces a mí me tocó, fíjate, de esto normalmente no lo hablo, pero vamos a ver. Mejor. Me tocó la segunda. De hecho, cuando yo llegué a Israel, había paz. Estaban a punto de firmar los acuerdos de Taba, yo me acuerdo. Y de pronto salió en la segunda intifada. Y como dicen los americanos, es Hell Broke Loose, que quiere decir algo así. Y el infierno se hizo, vino a nosotros. Y entonces se descubrieron los suicidas bomba. A ver, hasta entonces, ahora lo sabemos, pero los suicidas bomba empezaron allí. Y yo me acuerdo que estaba en la torre de Lisrotel, en Tel Aviv, cuando uno de los primeros suicidas bomba explotó en una de las discotecas que estaba a 100 metros de mi hotel. Y ya, bueno, y desde entonces, pues, pues, viví todo lo siguiente. Pues, empezó la intifada, se cerraron. Yo, yo, además, palestino. O sea, mi palestina también era, o vamos, West Bank y Gaza, como se llama, o Judea y Samaria, depende de con quién estés hablando. Es, era también parte de lo que, de mi, de mi trabajo. Era también parte del territorio que yo llevaba. Y, y, bueno, pues, seguimos con todas las prevenciones. Yo me acuerdo también en una ocasión estuve en, en Jerusalén, en una, en una pizzería que se llamaba Esbarro. Qué memoria tienes, ¿no? Sí. Bueno, es que es fácil acordarse, porque dos días después voló por los aires. Claro. Entonces, bueno, pues, sabes, te quedas un poco así. Me acuerdo que una de las hijas mías, entonces, en una ocasión veníamos de, del colegio, ya he ido al colegio americano, íbamos andando, y la había recogido del colegio, y, y vimos un, un autobús quemándose. Y, y me dijo, papá, esto, esto ha sido un suicidio a bomba. Claro, y entonces es cuando te das cuenta de cómo es posible que una niña de ocho años entienda el concepto de suicidio a bomba. Hay algo, algo que realmente no está, no está bien. Y luego, para más, sin rí, Chema, viene la guerra de Irak. Entonces, en la guerra de Irak, si te acuerdas, Saddam Hussein empezó a mandar escuts, ¿sabéis qué son aquellos, aquellos, sobre Israel? Yo me acuerdo, el Estado de Israel dio a todo el mundo máscaras de gas, porque se pensaba que iba a mandar, pues, armas químicas, armas geológicas y tal, pero claro, yo no soy judío, entonces a mí no me lo daban. Lo que es gracioso, porque dentro de la oficina teníamos un bomb shelter, es un sitio para bombas, en mi casa también, y todo el mundo tenía su máscara de gas, entonces yo la tuve que comprar, y para mi familia también, y todavía las tengo, las máscaras de gas de mis hijos. ¿Para no ser judío no te lo daban? No, no, porque yo no era, yo no era, yo no era nacional del Estado de Israel, entonces, oye, pues búscate la vida. Es una persona, ¿no? Como una familia. Yo, ahí, ahí no. lo cierto es que gracias a Dios, como era el director general, pues lo conseguí, porque además había escasez, te puedes imaginar, y entonces, pues nos entrenaron a cómo ponerlo las máscaras de gas, nos entrenaron a ponernos la tropina, la tropina es una cosa que te pones en la pierna, para, si hay guerra biológica, pues para sobrevivir, todavía las tengo, a ver, entonces es una situación un poco, un poco rara, mi familia, entonces me dejó, se fue a España, yo me quedé solo, y me acuerdo, en una ocasión, leyendo uno de los libros de arte, estás rodeadísimo de libros, me acuerdo, hay un libro de arte, y ahí, en la Edad Media, había un movimiento, que era el Memento Mori, recuerda que te vas a morir, y era una especie de recordatorio, es donde están las danzas macabras y tal, recordando a todo el mundo, sabes, que sea obispo, que sea papa, que sea noble o que sea rey, que todos nos vamos a morir, y vamos a tener un juicio. El caso es que me quedó así, se quedó aletargado, porque yo no es que me cayera del caballo, la gente dice, bueno, te convertiste en caer del caballo, no. Bueno, hay muchas conversiones, ¿no? Sí, y te vas, y luego llegué a la conclusión, Chema, de que eso estaba dicho para mí, recuerda que te vas a morir, significa, y desde entonces, y fíjate, lo he utilizado, y lo he mencionado, en conferencias que he dado, luego en el trabajo. Como el miércoles de ceniza, ¿no? Sí. Como si te hubieran puesto la ceniza ahí, en pediatifada. es uno de estos, ahora sí, ahora sí, efectivamente, recuerda que te vas a morir. Y ya te digo, lo he utilizado incluso en empresa, ¿ves? Porque después yo, pues fui consejero delegado de otra empresa, fui, eh, bueno, no decimos los nombres, porque son multinacionales muy conocidas. Sí. Pero bueno, el caso es que, en momentos así, y que tenía que dar conferencias, siempre decía esto, decía, hay tres cosas, tres cosas que tenéis que recordar. La primera es, dar gracias. Uno de los, lo primero que me acuerdo, es, si yo estoy vivo hoy, y estoy vivo ahora, eh, hay que dar gracias, ¿sabes? Entonces, primero, da gracias porque, porque, bueno, pues porque cada, cada momento es un regalo, es algo deliberado de Dios. No es que me haya dejado, ¿sabes? Como el que tira una pelota, y la pelota rueda, y se me ha olvidado, ¿dónde está la pelota? Sino cada momento que yo vivo, Chema, estoy convencido de que Dios quiere, que yo viva. Entonces, pues por eso, lo primero es dar gracias. Así es. Lo segundo es, Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de eso. No, porque, porque vivimos como la pelota que rueda, ¿sabes? Vivimos con inercia. Entonces, a mí me está ayudando también mucho, fíjate, este libro para pararme, porque en cada momento, en cada momento que llego, y si alguien me va a hacer esta pregunta, esta en concreto no me la hubieran hecho, pero vamos, donde llego a decir esto, siempre aprovecho y digo gracias. Oye, muchísimas gracias porque, la verdad es que no sé por qué, pero, pues, tú me quieres, tío. Pues algo, esto es algo, es algo muy, algo que no debería ser. Desde mi punto, ya me estoy convencido de que no debería ser, pero bueno, gracias a Dios. Es una clave de la felicidad, ¿no? Sí. Es decir, vivir aquí, el ahora, ¿no? Sí. Con plena paz y confianza en Dios, ¿no? Y decir gracias, como tú comentas, ¿no? Y no quejarnos por tonterías. No, y lo ves con perspectiva. Lo ves con perspectiva. Exactamente. La segunda cosa es, porque eran tres, como te he dicho, primero es una gracia, lo segundo es, deja un legado. No ves que cuando tú te vayas, y todos nos vamos, recuerda que te vas a morir, cuando tú te vayas, haya un mundo mejor del que te has encontrado, o que hayas tocado vidas. No ves que haya gente a la que le hayas tocado, y le hayas acercado a Dios idealmente. ¿Sabes? Entonces, esa es la segunda cosa. Y la tercera, que también la gente lo olvida, es, recuerda que te van a juzgar. Y leía en uno de los libros que he traído hoy, tuyo, vaya, que es verdad que nuestro Señor menciona más veces el infierno que el cielo. Eso no quiere decir nada, no quiere decir nada más que que no se nos olvide. ¿Vale? Que te van a juzgar, y te van a juzgar. Entonces, intenta hacer algo para que en ese momento no se te, a ver, va a ser, yo en mi juicio, va a ser muy vergonzoso, sinceramente. Y el mío también. Sí. Y el de todos. Sí, yo creo que, pero lo cierto es que, en mayor o menor medida, pero somos todos los pecadores. Pero vamos a intentar hacer algo, vamos a intentar hacer algo, para que, para que, pues, sabes, oye, pues algo hicimos. No se trata tanto de hacer la voluntad de Dios, como luchar por hacer la voluntad de Dios. Exacto. Cuando mordes el polvo, te levantas. Exacto. Exacto, exacto. Es decir, mira, y esas son las tres cosas, ¿sabes? Dar gracias, deja un legado, recuerdo que te van a juzgar. Que me encanta, me encanta este, en verdad, esta hoja de ruta, que es el término tan empleado ahora, ¿no? Sí. Dar gracias, dejar el legado, ¿no? Y darte cuenta que, que vamos a ser juzgados todos, y cada uno, familiares del refugio, Zabala, vamos a ser juzgados por Cristo, que es infinitamente misericuloso, pero también lo es infinitamente justo, ¿no? Y hay muchas cosas, otra de las cosas que aprendí es, cuidado que no vamos a ser juzgados por, todo el mundo piensa por las cosas que hacemos, y que hacemos mal, también por las cosas que no hacemos. Que hemos dejado de hacer. Que hemos dejado de hacer. Pecados de omisión. Absolutamente, y eso es una de las cosas también, si me permite volviendo al libro, que es, hay un artículo, hay un capítulo que se llama Pusilánimes, y está dedicado a, a mis hermanos católicos que son pusilánimes, porque una de las cosas que me he encontrado, ya que, y de los católicos tibios, que hablabas hace un momento. Que volviendo a España, hay muchos católicos en España que están en las catacumbas, y que se sienten como constreñidos a dar razones de su esperanza. Mire, no se trata de ir con la cruz dándole en la cabeza a nadie, pero lo que no se trata es de ocultar. Muchas veces, te voy a poner un ejemplo, también sin mencionar a la persona, cuando acabado de llegar a España, estuve en una comida con un empresario, que es católico, renombrado católico, y yo cuando bendigo, vamos, cuando estoy con mi casa y vamos a comer, bendigo la mesa. Como habrá, supongo muchos, y otros no lo harán, pero bueno, yo lo bendigo la mesa. Y entonces, comiendo con él, pues bendije él la mesa. Y yo, bueno, oye, perdón, un momento. Y entonces él me dice, dice, no, si no te importa, yo lo hago interiormente. Estábamos en un restaurante público, él es una persona pública, o conocida, digamos, y entonces, bueno, pues, perfecto, no pasa nada. Pero, recordemos una cosa, nuestro señor nos dijo, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergüenzaré de ti. Exacto. En el último momento. Eso es clave. Entonces hay que tener cuidado. Eso es clave. De no ofender por omisión. Efectivamente. Y por omisiones muchas veces es eso, es ser pusilánimes. Insisto, tampoco se necesita una especial valentía para decir ser católico. No es verdad que la gente de fuera esté persiguiendo a católicos en España. No es verdad. Es verdad, hay una minoría, un 9% de descerebrados que son descerebrados. Pero la mayor parte, Chema, lo que yo me he dado cuenta es que al contrario, admira y además se acerca qué es lo que tiene esta persona con esa fe que yo no tengo. Y hay que recordar que eso es para lo que nos han mandado. Somos la sal del mundo. Somos la luz del mundo. Y si no salamos y si no damos luz, no servimos para nada. Y no se trata, insisto, de dar el petardo a todo el mundo dándole una charla. No, no. Sino de defender tu fe en público. Exacto. Sinvergüenza. Exacto. Yo soy católico y estoy enamorado de Cristo. Y ya está. Y ya está. Y haciendo los gestos que... Mira, hay otra cosa. Hay una anécdota. Yo en mi antiguo trabajo, yo como era el consejero de una multitud, yo el 70% de mi tiempo era en aviones. Una cosa verdaderamente... Entonces me tenía que ir a Oakland, a Nueva Zelanda y a Estados Unidos y no sé qué tal. Y entonces, yo también bendigo los viajes. Entonces, bueno, pues antes del viaje, ¿sabes? Me es antiguo. hago una pequeña oración, oye, si algo pasa, pues que me pille, que me pille así. Y me acuerdo muchas veces, ¿sabes? Que yo me, ¿sabes? Me santiguaba y venía una persona dos filas para atrás mirándome y se santiguaba así rápidamente y digo, por si acaso, él sabe algo que yo no sé, ¿sabes? Entonces, eso también es dar, es dar razones de nuestras, ¿sabes? demuestras, no lo haces por eso, ¿sabes? No lo haces, pero también lo haces por eso, ¿sabes? Por dar, por dejar, si quieres, plantar la cruz incluso en esos aviones. Yo lo que aconsejo a todo el mundo es eso, es dar razones de nuestra esperanza, no ser pusilánimes, no decir, no soy católico cuando lo eres. Y si quieres, la invitación es, hoy, muchas de las personas que están abandonando la fe, lo hacen por la falsa creencia de que la ciencia y Dios están enfrentados. Por eso, hay que aprender ese nuevo lenguaje, hay que aprender a dar razones científicas a aquellas personas que piensan de una forma equivocada que ciencia y Dios están enfrentados. Yo creo que esto resume a la perfección lo que ha sido la conversación que hemos mantenido que no entrevista José Carlos, la verdad que es imposible yo creo mantener una entrevista contigo, sino una conversación cordial en torno a Dios, un tema que nos preocupa a todos, y a todas las personas y ya me voy a dirigir a nuestros familiares del refugio que nos están viendo en Latinoamérica, en Europa y por supuesto en España, que sin Dios es imposible ser feliz. Esa es la conclusión de José Carlos, esa es mi conclusión personal también cuando he estado tantos años alejado de él y es importante también acercarse a Dios a través de la ciencia, no sólo a través de la fe. La fe y la ciencia van de la mano juntas. Yo creo que es una conversación que hemos mantenido muy interesante para reflexionarla, os recomiendo vivamente el libro de nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios de José Carlos que es una maravilla de libro y que os va a ayudar a lo más importante que es a estar más cerca de Dios, a descubrir a Dios quienes no lo habéis descubierto todavía y a daros cuenta de que Dios está presente en nuestras vidas aunque no lo sepamos y que estamos destinados a creer en él desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, José Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber venido al plato de Refugio Zabala TV. Muchísimas gracias. Te vamos a emplazar para otra ocasión para no sólo que hables de tu libro sino que hables de cualquier tema porque es agradabilísima la conversación contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Borja también. Muchísimas gracias a todos. Borja, como siempre, entre las sombras, ¿verdad? A Paloma también. Muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, Dios te bendiga y Dios os bendiga a todos. Hermanos de Refugio Zabala, nos vemos el jueves próximo a las diez y media de la noche. Ya sabéis que tenéis una cita en este refugio para tiempos convulsos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!